Hablemos de motores Bueno, nos encontramos a un piloto que pues siempre y constantemente está en la pista y nada más y nada menos que Tatu, ¿conocido como? Tatu, legítimo Tatu, Einer Delgado y yo al Pacer Viles Einer, cuéntenos cómo se portó el vehículo en este primer hit de competencia hay meses esperando muchos vehículos y bueno, ¿qué nos puede hablar de la pista y con respecto al vehículo? No, no, gracias a Dios, todo bien hay un carro que, primera prueba que le hago y todo salió bien, gracias a Dios, y la pista demasiado rápida mucho polvo, pero sí se pudo, sí se pudo hacer la carrera por dicha bien ¿Cómo se sienten los rivales el día de hoy? Muy buenos, muy buenos, la verdad es que sí hay carros muy buenos y de esa la llega, ir subiendo de potencia ¿Qué categoría el vehículo suyo? 2000 ¿Qué marca de vehículo? Nissan V13, 1600 inyectada ¿Esperar expectativas para el próximo hit que viene? Vamos a ver qué pasa, tenemos la fe que quedemos igual a ver si podemos apuntar lindo Como piloto, ¿qué siente cuando está dentro de la pista? ¿Se inyecta la adrenalina dentro del vehículo? Cuénteme Más bien es al contrario, como que se le olvida a uno todo y uno desea como volar, pero no, no, es una adrenalina demasiado muy, 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 muy grande lo que siente uno la verdad es que no hay palabras para explicar lo que siente ahí, estar ahí y saber que lleva uno un rival demasiado bueno adelante y que vienen carros demasiado buenos atrás de uno entonces, uno no desea como como ni respirar, la verdad Bueno, hay mucho polvo hay mucho polvo, esto dificulta un poco la visibilidad en este caso de los pilotos, ¿verdad? pero sin embargo pues creo que es manejable Sí, sí, no, la verdad es que el polvo jode mucho este de ahí uno de ahí uno va respirando y todo y ahí ya la tercera vuelta casi que uno no puede ni tragar pero de ahí hay que centrarse en el camino porque se puede desviar uno y tener un accidente muy grande Hablemos de motores